Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia, que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedio para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre como Cristo ha vencido, el amor ha vencido. Octavio es responsable del movimiento sacerdotal mariano de Brasil y él, como él dice, yo soy Octavio de Jesús y del corazón de María. Bueno, él va a estar con nosotros hoy. Recordá que nosotros salimos por Canal 424 de Cablevisión, Canal Santa María, y también por mi canal de YouTube, que ya sabes, te podés suscribir, te invito a que lo hagas, le des clic a la campanita para que te lleguen los estrenos, me des el like si te gustó, compartas con tus amigos, con tus conocidos, para que llegue este mensaje de amor y de alegría a todos los corazones. Y que si podés, colabores con lo que puedas, por más chiquito que sea, Dios te lo va a agradecer porque de esto se mantiene el canal y vivimos y estamos porque ella quiere y porque Jesús así lo manda. Muy bien, hoy vamos a hablar de todo lo que pasó. Octavio Piva, en los 23 años que acompañó al Padre Gobi, cuando el Padre Gobi llevaba este mensaje, los mensajes que la Virgen daba, formando cenáculos, más de 605 mensajes, más de 600 viajes en avión, otro tanto en coche, en autobús y en tren. Los cinco continentes ha recorrido y quien siempre estaba con él como amigo, confidente, traductor, como familia, es el señor Octavio Piva, Octavio de Jesús y del corazón de María Inmaculado. ¿Cómo estás, Octavio, querido? Bienvenido. Gracias por esta entrevista. Ahí mezclé el portugués con el italiano. ¿Cómo estás? Gracias. Bueno, estoy aquí con mucho amor y por amor. Y gracias por invitarme. Es un gran gusto porque yo tengo un deseo en el corazón, hace muchos años que lo tenía Padre Gobi, que Argentina se vuelva un grande cenáculo, toda consagrada al corazón inmaculado de María. Como la Virgen ha dicho a Monseñor Lice, el 19 de marzo de 1994, en su diócesis, quiero que se difundan siempre más los cenáculos del movimiento sacerdotal mariano en Argentina. Y ahí lo que pidió la Virgen. Entonces, saliendo a esta entrevista, me da mucho gusto en poder entrar en las casas, en los corazones de los queridos hermanos argentinos. Igualmente para todos los hermanos brasileros, que Dios los bendiga. Octavio, contanos por favor, cómo conociste a Padre Gobi, dónde lo conociste a Padre Gobi, cuál era tu vida y cuál es tu vida ahora. Yo lo conocí porque en 83, 83, mi mamá tuvo un gran cancro y iba a morir. Y yo reze tanto que en un encuentro de los carismáticos católicos brasileños, encontré Dios después de tres días de tanto rezar. Cambié mi vida. Me gustaba ganar dinero, tener autos y todo esto. Y yo empecé a ir a misa todos los días, rezar rosario, leer el Evangelio, confesarme durante el Ano Santo, prácticamente todos los días. No sabía que era necesario solo una vez por semana hacer adoración eucarística, todo esto. Cambió mi vida. Y descubrí que la violencia aparecía en Medjugorje. Yo fui ahí cuatro veces y con dos amigos guiados por un obispo brasileño, abrimos el centro de Medjugorje que funciona hasta hoy. Pero en el 88, cuando Padre Gobi vino en Brasil a hacer cenáculos, yo lo encontré y él me pidió, eran 400 personas que asistían a un retiro. Él me miró así nomás, usted gordito, venga aquí, me vas a llevar al próximo cenáculo. Sí, él ni sabía mi nombre más o menos. Y ahí en el auto, la Virgen empezó a hablar conmigo bajo locución interior de Padre Gobi. Mi hijo Otavio, yo quiero saber si tú aceptas ayudar a Padre Gobi a llevar su cruz. Y yo en mi corazón, porque Padre Gobi hablaba así con la voz alta, yo en mi silencio de corazón contesté, sí, porque te amo. La Virgen continuó, acojo tú sí en el profundo de mi corazón inmaculado y te agradezco y los bendigo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pasó un mes, vamos a Río de Janeiro, Papacabana, y un joven le da una cruz a Padre Gobi. Y él toma la cruz y devuelve la bendición. Pensaba que era para bendecir. Y el joven dijo, no, es regalo. Padre Gobi se giró 180 grados, tomó la cruz y dijo, Otavio, te regalo esta cruz para que nunca te olvides de ayudarme a llevar mi cruz. Entonces, él no me veía, se giró, o sea, la Virgen guiaba todo. Deve haber dicho, regalo esta cruz a Otavio que está atrás tú. Él no me había visto, yo estaba en sacristía. Pasamos toda la noche en oración, porque él no llegó de avión, llegó de ônibus, una inundación tremenda. Y yo no comprendía bien qué es eso de ayudar a llevar la cruz, como un sirineo, más o menos, como un ángel que lo ayuda en todo, como un secretario. Y me envolví con el tiempo y yo después dijo a la Virgen, mi sí es eterno, permanente y definitivo. Tú puedes pedirme, Otavio, acompaña Padre Gobi a China un año. Ya lo tiene mi sí. No necesita dudas. Mi sí es completo. Yo te pido solo una cosa. Salva toda mi familia. Y yo tuve la gracia de ver mi papá hacer la comunión por primera vez, porque nunca mi papá no se confesaba, no comulgaba. Y el Padre Nazareno lo confesó en el 8 de octubre. Y se lo casó porque se volvió viúdo en el 83. Y tenía una novia ahí que salía nomás. Y yo digo, papá, ustedes se quieren, entonces, ¿por qué no se casan? Ahí tú vas a poder comulgar, vivir en gracia de Dios. Y mi papá pasó esto. Yo vi mi hermana que se convirtió todos los días durante seis meses antes de morir. Ha hecho la comunión, se confesaba a casa 15 días. Y una vez yo llegué en República Dominicana y mi mujer me llamó, Otavio, tu papá acaba de morir, vuelve. Yo digo, no puedo volver, yo soy misionero. Si mi papá murió, lo que más necesita es oración. Estoy aquí en una misión en República Dominicana, la tierra de Antonio Medrano, ahí el responsable laico en Argentina. De los libros, en el santuario Alta Gracia, se hacía un cenáculo el día siguiente. Y el obispo dijo, vamos a ofrecer esta misa. Diez mil fieles, cuarenta sacerdotes y dos obispos. A la alma de Carlos de Albuquerque, el papá de Otavio, misionero que yo le dije, Otavio, vuelve a tu país, porque es funeral de tu papá. Y Otavio me dijo, no, yo soy misionero y voy a acompañar al Padre Gómez porque tengo una misión, asumí un compromiso, no voy a abandonar aquí al Padre Gómez. Y durante la traducción, mientras yo traducía, el Padre Gómez entró en éxtasis. Se paró así, no escuchaba, no hablaba durante unos 30 segundos. ¿Qué fue, Padre Gómez? Después te digo, y al terminar la misa me dijo que durante la traducción, era un sábado, mi papá había morido el viernes, que vio la Virgen ir al purgatorio, sacar el alma de mi papá y llevar al paraíso. Mira eso. ¡Qué impresionante! ¡Qué cosa! Yo lloré, lloré, porque mi sueño era ver mi papá confesar, mi papá comulgar para que salvara su alma. Al hacer esta confirmación me dio una alegría tan grande. Y es esto lo que pasa. Cuando uno trabaja para la Virgen, ella salva toda la familia. Hay cuatro promesas de los cenáculos familiares. ¿Cuáles son? Primero, se mete el amor del marido y de la mujer contra el divorcio, la separación y los medios de impedir la vida. Segundo, salva a todos los hijos. Yo tengo cuatro hijos. Algunos no rezan más o rezan poco, ya no se confiesan, no van a misa casi siempre, papá, papá. Y los nietos, tengo diez nietos. Me preocupa. ¿Diez nietos? Sí. Soy abuelito, tengo 68 años. Muy bien. 68 y voy a cumplir 69. Bueno, por la gracia de Dios, tenemos años. Claro. Y salvar a todos los hijos. Es mi deseo más grande. Nietos, hijos, toda la familia. Promesa de la Virgen. Por eso yo trabajo tanto con los cenáculos, que salva a toda la familia. Tercero, ayuden todas las necesidades espirituales y materiales, porque la Virgen es madre, piensa en todo. Y cuarto, durante el periodo del castigo, de la tribulación, protege a la familia con su manto maternal de todos los peligros. Una vez hubo un gran terremoto en Cusco, en Perú. Destruyeron todas las casas de una calle, menos una. Fueron a mirar, ahí se hacía el cenáculo. Mira vos, mira, es increíble, ¿no? Ahora, mira, lo que vos me acabas de contar de lo que pasó en República Dominicana y el padre Gobi, ¿no? Cuando falleció tu papá. Bueno, eso yo lo leí como pude en tu libro, que pronto va a salir tu libro sobre los testimonios y experiencias con el padre Gobi. Me pareció muy fuerte, ¿no? Digo, ¿qué interesa? Pero es algo muy cierto, porque ¿qué podemos hacer ya ante el cuerpo que yace sin vida? Lo mejor que uno puede hacer es orar y estar en el Señor. Porque es la conexión directa y ofrecer la comunión, la misa, y todo el esfuerzo por esa alma, ¿no? Que, sí, entiendo que por ahí tu familia habrá dicho cómo no viene a estar al lado de sus hermanos. Bueno, es humano, es normal, es humano. Pero nosotros somos de Dios, o sea, tengo un compromiso como misionero. A mí no me importa lo que van a pensar mis amigos o mi familia, me importa lo que Jesús va a pensar de mí y la vida. Exactamente. Eso es lo que cambia. Porque si ellos me hacen y dicen, oh, Octavio, cómo rezas bonito, cómo eres bueno, no me vale para nada. Al contrario, me puede dejar soberbio, me puede hacer mal. Yo prefiero que me critiquen de que me digan cosas bellas. Pero yo quiero que Jesús me ame y me quiera. Y me diga un día, Octavio, gracias. Me has amado tanto en el prójimo que te puse, en la Virgen que te dé como madre. Así, yo quiero escuchar esto de Jesús. Octavio, gracias. Te amo, Octavio. Quiero escuchar solo esto, nada más. Y aparte vos, porque vos te diste cuenta. O sea, muchas personas pueden decir, no sé si existe Dios, que mucha gente de hecho lo dice. Pero vos, que escuchabas que Padre Gobi te contaba lo que la Virgen decía para vos. O sea, qué más experiencia, ¿no, Octavio? Ahora, esto es muy importante. ¿Quién eras y quién sos, Octavio? Porque vos me dijiste, me interesaban los autos y ganar dinero. Pero vos eras una persona que tenías millones de dólares, tu propio avión con el cual llevabas a Padre Gobi para un lado o para otro. ¿Y qué pasó de ser ese hombre millonario? Sí, yo era muy rico. Tenía una empresa de millones de dólares. ¿Qué es cierto, tu empresa? Yo era el más grande importador de vinos de América Latina. Importé muchos vinos ahí de Argentina. Bodega Norton, Santa Ana, Zucardi y tantos otros. Había unas siete u ocho bodegas argentinas de Chile con Chetoro. Y yo me recusé a importar el vino con Chetoro, casilero del diablo, porque tenía un diablito. Yo digo, yo doy mi vida contra el diablo. Voy a hacer propaganda. Y me quitaron la distribución. Y mi empresa empezó a quebrar por esta razón. Por la fidelidad a Dios. Porque era 50% de la venta nuestra, esta vinícola chilena. Y nos prácticamente quebramos. Y todo nació del hecho que yo no quiso importar el casilero del diablo. Ahí empezó. Y yo también pienso que es muy fácil ser católico cuando se tiene mucho dinero, salud, familia, todo va bien. Ahora, Job, yo me siento un pequeño Job. ¿Cómo se dice en español? Job. Job del Viejo Testamento. Job. 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 Yo me siento un pequeño Job. Que yo imagino que el demonio habrá dicho, tal vez así católico porque tiene todo. Déjame quitarle todo. Y me quitó todo. Hoy yo soy pobre, no tengo nada, pero mis tesoros están en el cielo. Otro día mi nieto Pedro, de cinco años, me dijo, abuelito, ¿cuántos son 150 reales más 15? 165. Estoy muy rico, pero voy a ganar un millón. Pero, ¿y cuando tú te mueras? ¿Qué vas a hacer con este millón? ¿Lo vas a llevar al cielo? No, se va a quedar aquí. Sí, ¿quién va a gastar? Los otros. ¿Por qué no acumulas tesoros en el cielo? ¿Dónde no hay ladrón, no hay corrupción y no desaparece? Existe oro en el cielo, abuelito. Existe oro espiritual, mucho mejor, que vale mucho más. ¿Y qué es eso? Tú das un beso a tu mamá, un abrazo a tu hermana, un beso a tu abuelito, un sorriso a un amigo. Toda la cosa buena que tú haces, es tesoros que tú acumulas para ti en el cielo. Pasaron seis meses, yo lo encuentro. Pedro, la semana pasada. ¿Cuánto dinero tienes? Tengo 175. Bueno, aumentó 10, ¿no? Pero, ¿y el oro? ¿Y el oro espiritual? Estoy acumulando, abuelito. Bueno, tendrías que ponerlo a los cenáculos. Hay cenáculos de niños también. Sí. En Brasil. El reza. El reza. Ya vino a rezar. Mi nieta de dos años vino a rezar. Él de cinco, o sea. Ellos vienen, pero el profeta solo es acepto en su familia. No dice así el evangelio. O sea, la gente aquí piensa que soy desequilibrado. Piensa que soy loco. Sí, yo soy loco. Loco de amor por Jesús. Porque las cosas que uno hace cuando descubre Dios, son cosas de un loco. Yo no me interesa la COVID, esta COVID que va a morir, que no va a morir. Todos vamos a morir. Yo estoy preocupado con la COVID espiritual. Exactamente. El pecado mortal, el ateísmo y la pérdida de la fe, la apostasía, son las tres cosas que me pueden llevar al infierno. Esto sí me preocupa. Por eso yo busco leer los documentos de la iglesia, el catecismo, los documentos de los papas, y vivir la fe católica renuina y auténtica. Confesarme todas las semanas. Yo voy a misa todos los días. Tengo aquí, estoy dentro de una capilla con el Santísimo Sacramento, que fue inaugurada hace 30 años, cuando yo cumplí el aniversario de matrimonio. Vos tenés la capilla, la tenés dentro de tu propia casa, ¿no es cierto? Tengo, así es un misterio. Pero el párroco pidió al obispo, el obispo vino, miró, le gustó, dijo, es un lugar digno, celebró la misa hace 31 años y me preguntó al final, Otavio, ¿puedo dejar el Santísimo Sacramento aquí? Tú vas a cuidar bien de Jesús. Este es el obispo en el día. Ah, sí, es una hermosura. Lo voy a poner igual, lo vamos a poner en insert también la foto. Qué belleza, por Dios. Qué regalazo. ¿Te imaginas que te digan, ¿puedo dejar el Santísimo Sacramento? Sí, por favor. No hay un regalo mejor, no existe. No. ¿Y qué pasó ahí? Y yo no comprendía el significado y la profundidad de eso, yo no comprendía todavía, no voy a comprender, solo en el cielo, para mí es un misterio. ¿Cuánto tiempo hacía de tu conversión? Bueno, cuando pasó lo de la misa, la capilla en tu casa. Siete años, claro. Siete años. Mi conversión fue en el 83 y esto se pasó en el 6 de diciembre de 1990, cuando yo cumplía 14 años de matrimonio. Vino el Padre Gobi aquí, tengo una foto, vino el Padre Gobi con el Padre Nazareno celebrar en esta capilla donde estoy yo aquí. Ah, Padre Gobi y Padre Nazareno. Sí. Pues vino el obispo, inauguró la capilla y los dos celebraron. Y ahora que yo estoy entendiendo, porque hace un año, con la pandemia, empezamos a hacer cenacros eucarísticos. Como yo estoy aquí casi todo el día rezando, haciendo cenacros, he pensado en exponer al Santísimo. Claro. Y a la gente le gustó mucho porque pueden adorar a Jesús. Yo escucho tantos mensajes donde la Virgen dice, mi Jesús está como una persona muriendo de hambre, que quiere un pedazo de pan, es el amor de ustedes. O una persona que está muriendo de sed, que quiere una gocha de agua de tu amor. Y cuando nosotros ponemos los niños, Gisela a rezar, a decir, Jesús te amo, Jesús te quiero, con tres, cuatro, cinco, seis, siete años que están en nuestro cenacro. Yo imagino la lluvia de gracias, el río de gracias, más grande que el río de la plata de gracias, que derrama Jesús de su misericordia para toda la humanidad. Yo me imagino el número de almas que se salvan, que iban al infierno. Porque el niño ese dice, Jesús te amo, porque Jesús debe ser el amor de nuestra vida, el amigo más querido. Porque uno cuando se casa, el padre Gobi contaba mucho esto, se casó, bueno, enamorados, todo va bien. Y ahí el marido ronca de noche, la mujer no puede dormir. Ah, enojase a la mañana, tú roncas y tú eres muy nerviosa. Empiezan a pelear la primera noche. ¿Qué pasa? El amor disminuye. Jesús no tiene defeitos, es perfeito. El amor solo crece. Yo pienso que el sacerdote tiene una crisis hoy, porque no descubrió Jesús como un grande amor en su vida, que no se enamoró de Jesús. Porque cuando el sacerdote se enamora de Jesús, encuentra el amor pleno e infinito, llena su corazón, no tiene más espacio para nadie, ninguna otra persona, solo Jesús. Ese es el secreto que tenemos que tener nosotros. Enamorarnos de Jesús. Cuando uno se enamora... Sí, tú eres enamorada. Yo estoy enamorada de Jesús, y cuando uno se enamora de Jesús, Él te da una actividad durante todo el día. Nunca te sentís sola, y las 24 horas del día te quedan cortas. A mí me pasa que no puedo responder los mensajes de WhatsApp. Y digo, Dios mío, ¿cómo nos tenés ocupada? Él te tiene ocupada en la vida eterna, en rezar, en adorar al Santísimo, en ocuparse de la familia, en ocuparse de lo que Jesús te manda. Cada uno tiene su misión, ¿no? Cada ser humano tiene su misión. Pero no hay vacío, no hay vacío dentro, no hay tiempo hueco, no hay aburrimiento. Él llena todo, llena todo. Llena todo. A ver, Octavio, el Padre Gobi tenía visiones. El Padre Gobi vio, por ejemplo, a Padre Pío, a la Virgen María, a Jesús, y tenía estigmas. Sí, sí, sí. Bueno, hay una cosa. El Padre Gobi, públicamente, decía que él tenía locuciones interiores, punto y basta. Las otras manifestaciones eran segretas. Pero yo me di cuenta por estar con él 23 años. Era imposible. Una vez, él me llamó por teléfono y dijo, Octavio, yo estoy pensando en enero, febrero y marzo, hacer un grande viaje en América Latina. ¿Tú me acompañarías para traducir? Por supuesto. Sí, porque Jesús se me apareció en sueño y me dijo, ¿te vas a quedar dormido aquí en Italia por tres meses? Mira la situación de la iglesia en América Latina. Y él vino y fue un triunfo inmenso del corazón inmaculado. O sea, otro día, yo estaba en Italia con él en el auto. Vino un señor de dos metros con ojos rojos. Uno debía ser marroquino, así más o menos, de pele escura. Pedirle dinero. Y él se asustó y arrancó. Arrancó. Frenó. Retromarcha para atrás. Llamó al señor este. Yo no entendí nada. Y le dio tres dólares, lo que tenía que dar la esmógena, como se dice. La propina. La propina. La propina que iba a dar, tres dólares. ¿Qué pasó, Padre Gobi? Jesús me llamó la atención. Dijo, vuelve ahí, Padre Gobi. Mira vos. Para el auto y vuelve, porque la caridad siempre en primer lugar. O sea, Jesús y la Virgen le decían todo, todo el tiempo, pero esto no era público. Una vez, él me contó que tuvo tres visiones con Padre Pío. Tres. Dos. Una, él estaba en República Dominicana y el Padre Pío se le apareció para animarlo, etc. Y otra, no me acuerdo en qué país, porque él no conoció al Padre Pío en vida, solo lo vio en visión. En visión. Y la última, el Padre Pío se puso de rodillas y pidió su bendición y él se puso de rodillas y pidió la bendición del Padre Pío. Fue así, era una gran unidad entre los dos. Y cuando Padre Nazareno fue golpeado, estaba para morir, él rezó a Padre Pío para sanar y que fuera el milagro de la beatificación de Padre Pío. Estamos hablando de 2001, de febrero de 2001. Estaba ya beato, pero no santificado, San. Y el Padre Pío se le apareció y le dijo, tú no me puedes pedir de quitar la flor, la corona del martirio del Padre Nazareno. No te puedo hacer esta gracia. Contemos al público porque siempre se renueva, quizás no vieron la semana anterior, el Padre Nazareno era un italiano que vivía en un lugar muy peligroso de Brasil, sacaba a los niños de la droga, puso una escuela, puso cenáculos, o sea, era una persona que llevaba a la gente, sacaba, era como un San Juan Bosco, digamos, ¿no? Más o menos en esta tierra. El Padre Nazareno tenía mucha energía, era un vice-barroco en Roma y su director espiritual ha dicho, aquí en Italia está todo hecho, usted tiene capacidad de trabajo, tiene que ir en misión. Y él pedió a la Virgen que había consagrado su sacerdocio a la Virgen de Lourdes y entró en seminario el 11 de febrero y cuando él escribía con siete años decía, yo tengo dos opciones en mi vida, ser santo o ser santo y entró en seminario para ser santo, muy devoto de la Virgen y él dijo, yo me pongo a disposición, pasaron unos meses, un obispo lo invitó a venir a Brasil que faltaban sacerdotes en una diocesis muy grande, inmensa y era la floresta, en medio de la floresta amazónica, no había estradas de asfalto, era todo en tierra, no tenía teléfono, nada, y él no tenía ni casa para vivir, o sea, salió del fideos que hacía la mama, tomaba el vino bueno italiano, comía el vino argentino y allá nada, comía arroz con graso de chancho, de porco, o sea, una miseria total y él se donó totalmente y empezó a hablar de la encíclica de Paulo VI Manevita y que dice, no se puede esterilizar la mujer ni el hombre y no se puede usar medios artificiales para impedir la vida y entonces proclamaba mucho la vida y las familias empezaron a tener muchos hijos, coincidió con la venida del Padre God que todos los años iba a Jaurú a partir de febrero de 88 y el Padre God para hacer una campaña contra el aborto decía la Virgen consagraba todos los niños al corazón inmaculado uno a uno y consagraba los niños que estaban en las madres embarazadas también dos colas embarazadas y niños de dos, tres, cuatro meses. La gente se ponía loca, Padre God consagrando mi hijo al corazón de la Virgen quiero tener más hijos todos los años un hijo pasaron unos años las familias ya tenían 15, 20, 25 hijos los otros testimonios 20, ¿cuántos hijos tienen? 24, 19, 22 y Padre Nazareno decía que las más bien de salud mejor que estaban financieramente también eran las más numerosas porque la comunidad rural todos trabajaban todos ayudaban él construyó un hospital que no hacía aborto ni esterilización construyó porque tenía tantos niños no tenía escuela abrió una escuela para 800.000 niños con catecismo con comida y todo abrió un asilo para viejos 40 viejos hospital para 48 personas y ahí empezaron a tener muchas vocaciones porque él hacía cenacro con los niños a partir de 3 años empezó a tener mucha vocación tuvo que abrir un seminario menor para 40 seminaristas que hermosura Dios mío es un santo un santo una iglesia fantástica y un santuario del honor al corazón inmaculado para 15.000 personas y él confesaba tenía el carisma de la confesión y cuando terminaba la confesión si no estaba bien hecha él veía el pecado como para y preguntaba si puedo hacer una pregunta terminó la confesión si a los varones preguntaba si y yo veo aquí alguna cosa no confesada puedo hacer una pregunta si tú mataste el señor se ponía rojo porque tenía vergüenza del padre no si si cuántos dos promete a la virgen que no vas a matar más prometo a las señoras o aborto o esterilización no y se confesaban porque eran pecados que tenían vergüenza del sacerdote para parecerem muy pecadores o sea él salvaba toda la confesaba 80 a 100 personas por día y cuando iba a una de las 68 comunidades en la floresta y no venían las personas él mandaba llamar en la casa llama Carlos llama Juan llama Pablo que quiero hablar con ellos hablar significa confesar confesaba 100% Gisela y el único lugar en Brasil donde disminuyeron los protestantes todo el Brasil protestantes aumentan seitas aquí hay 2000 seitas cada esquina es una seita en Jaurú menos de 10% son protestantes 90% católicos debe ser el lugar de Brasil de más católicos es Jaurú y el padre Nazareno esta persona que quiso que mató en realidad padre Nazareno ¿por qué el padre Nazareno queda pálido cuando este asesino se le pone de frente ¿qué vio el padre Nazareno? el padre Nazareno contó eso al padre Gobi cuando estaba muriendo el killer se volvió el demonio y él no vio más el killer vio el rostro del demonio y le dijo tú me estás molestando mucho por aquí por eso te voy a matar y él y él fue golpeado el 11 de febrero la virgen de Lourdes y murió en la cátedra de San Pedro 22 de febrero mira clarísimo ese cuerpo fue llevado a Jaurú y empezaba el retiro anual que el padre Gobi hacía con mil laicos de todo el Brasil tres días de retiro durante el carnaval estaba el obispo a unos 30 sacerdotes y así aún después de la muerte del padre Nazareno padre Gobi continuó a ir el último año que fue fue 2010 y él murió en 2011 padre Gobi o sea que continuó todo va a ser beatificado o fue beatificado padre Nazareno hace 15 años está la causa de beatificación muy adelantada en Vaticano tenemos que rezar para el padre Gobi están buscando un postulador competente porque es muy difícil ¿no? sabe Francisco y Jacinta murieron en 1920 más o menos 80 años después fueron beatificados o sea mucho tiempo ellos que solo viden de Fatima es difícil estamos en las manos de Dios importante que los frutos están ahí los frutos esto cuando cuando vos cuando vos fuiste a ver al padre Gobi que estaba allá en su lecho de muerte en Milán y le pediste que le dijiste al padre Gobi hablemos a padre Pío para que haga el milagro y que padre Gobi siga vivo ¿qué te respondió el padre Gobi? vamos a rezar y el día siguiente yo fui y él no había morido porque él me dijo yo voy a morir la virgen me viene a llevar al cielo el día siguiente yo le dije padre Gobi no moriste creo que la virgen se engañó él dijo yo también estoy pensando eso pero pasó una semana llegó su hora no murió a las 3 de la tarde más o menos del 29 de junio la fiesta de San Pedro de San Pablo que es día del Papa y es un signo para nosotros porque nuestro movimiento tiene 3 compromisos solo consagración al corazón inmaculado de María no a la virgen pero al corazón de la virgen corazón inmaculado segundo unidad al Papa y a la iglesia él unida no criticar hablar mal de los sacerdotes obispos rezar por ellos la virgen pide cuatro cosas en este sentido rezar sufrir ofrecer y callarse y la cuarta tercera cosa es difundir los cenacos de oración lo que estamos haciendo con niños familias en las escuelas hacer cenacos en todas las situaciones escuchaste la voz de la virgen o de Jesús en algún momento no últimamente yo tengo pensamientos me dan pensamientos por ejemplo yo tenía una alba blanca alba blanca que el Padre Gobi me usaba y después me regalaba me usaba y sudaba y todo después me regalaba tengo algunas yo estaba usando una vez esta alba blanca en un cenacos en la Paraíba ahí en el interior de Paraíba una región muy pobre con el Padre Gerson que es un sacerdote santo grande santo y terminó la misa el cenacos yo sentí una inspiración regálale la alba blanca yo contesté al pensamiento no como voy a regalar esta es la reliquia del Padre Gobi me pertenece como voy a regalar regálala regálala la tercera vez debe ser de Dios yo regalé al Padre yo te quiero regalar eso que fue del Padre Gobi una reliquia el Padre empezó a llorar porque dijo que esta tarde mismo yo recé a la Virgen para que me diera una pequeña reliquia del Padre Gobi un pedacito de la camisa una pequeña reliquia del Padre Gobi un pedacito de la camisa que yo tengo aquí que él usaba o algo así pero tuve vergüenza de pedir al Tava pedió a la Virgen mire lo que ha hecho a la Virgen entonces yo tengo estos como se dice pensamientos inspiraciones que están volviendo más a menudo últimamente pero no tengo nada absolutamente visión locución nada soy absolutamente pie sobre la tierra yo creo con la fe de aquel que no ve yo creo en la presencia real de Jesús aunque no lo vea pero yo creo porque yo amo Jesús y él me reveló es un secreto un misterio nos queda un minuto Octavio Octavio de Jesús y del Corazón de María muchísimas gracias por esta entrevista nuevamente haces tu cenáculo dos veces por día hay cenáculos de niños en Brasil Brasil es un lugar que está floreciendo es un lugar mariano gracias de corazón por tu testimonio por hablar del Padre por acompañar por llevar la palabra de la Virgen un beso enorme para todo Brasil desde Argentina y brigado 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 con todo el corazón con el amor de Jesús gracias a ustedes y como la última vez yo los quiero mucho queridos hermanos gracias amén gracias Octavio gracias a ustedes por estar allí recuerden nos viene tenemos viernes santo y pascuas que este paso sea en Dios con Dios y para Dios que estemos con María que lo hagamos por María y en María porque ella es el camino seguro al corazón al sagrado corazón de Jesús primero al inmaculado corazón de María y luego al sagrado corazón de Jesús que Dios los bendiga gracias por estar allí y recuerden donde está su tesoro allí está su corazón y luego al sagrado Gracias por ver el video